Para estar informado, cada mañana la Romana al Día, con un compendio de noticias locales, nacionales e internacionales, entrevistas, comentarios, análisis y deporte. Comunícate con nosotros llamando al 809-858-1048. La Romana al Día, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, por Puerto TV, Canal 8 de Aster. Buenos días, bendición de Dios para todos los que están viendo la Romana al Día a esta hora, en este martes, martes 24 de noviembre. Una mañana hermosa, una mañana un tanto agradable. Como siempre, nosotros agradeciendo a Dios la dicha de tener vida y salud. Y que no permite llegar hasta este lugar, señores, para nosotros llevarle todas las informaciones de los hechos que se han convertido en noticias. Así es que les invitamos a que ustedes nos acompañen durante una hora, de 8 a 9 de la mañana, por este, su canal, Puerto TV. Así como también las redes sociales nos pueden seguir. Búsquennos como en Facebook, Romana al Día. En Instagram, La Romana al Día. Y en YouTube, como La Romana al Día. Vamos de inmediato a darle los buenos días a Manuel Peralta. Buenos días, Peralta, ¿cómo estás? Buenos días, mi querida amiga Nancy Zorrilla. Con un aire acondicionado, dándonos la mamacita. Sí. Claro que sí, eso es bueno, no se siente la brisa navideña. Y agarrado de Dios, el único soberano, poderoso y eterno, que no nos suelta, no nos desampara. Y nosotros también, con mucho orgullo, de llevarle a cada uno, el público televidente, esa materia prima, todas esas informaciones. Y a cada uno de nuestros seguidores en las redes sociales. Usted se parece, me recuerda a un amigo que cuando estaba a la época de mucho calor, acá en el estudio, él decía, una mañana fresca, agradable, pero él estaba bajo aire acá en el canal. Y la gente afuera muriéndose del calor. ¿Tú recuerdas, Fran, si eso era aquí? Aquí está muy agradable, muy agradable. Sí, que salía de aquí. Nuestro amigo, nuestro primo Pablo Núñez, saludos donde quiera que se encuentre. Ese hombre no ha votado, señores. Ya él no habla español, sí, es todo en inglés que habla. Vamos a escuchar de inmediato la lectura de la palabra de Dios. El libro de los Proverbios, capítulo 3 Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Qué interesante como cada día escuchar la lectura de la Palabra de Dios. Escuchen eso, Jehová, al que ama castiga. Asimismo ocurre con los padres, Manuel Peralta, cuando un padre castiga a un hijo, es porque lo ama. Hoy en día, el castigo de una vez lo catalogan como maltrato. No estamos hablando específicamente del castigo físico, sino disciplinar los hijos. En estos tiempos hace falta disciplinar a nuestros hijos. Si disciplinamos nuestros niños, vamos a tener una mejor sociedad en el futuro. Ahora les presentamos los titulares de La Romana al Día, de este martes 24 de noviembre. La dirección regional este de la policía, informó que uno de sus miembros fue atropellado durante el toque de queda, por unos motoristas para evitar el arresto. Un video colgado en las redes sociales, muestra cómo ciudadanos en hora de la noche, violentan las disposiciones sanitarias, en la calle Guido Gil en Villaverde. Joven de La Romana, denunció que fue víctima de robo de identidad. El presidente de Azoprocale, el señor Celestino Rijo, habla sobre la visita que realizó el ministro de Turismo a la playa de Caleta. El ministro de Educación en un recorrido, visitó la zona este, y dijo que el año escolar, marcha pese a las dificultades. El presidente Abinader, solicita 45 días más de estado de emergencia. La primera dama no está de acuerdo, con la flexibilización al toque de queda. Se detectan casos de coronavirus en Escuela del Gran Santo Domingo. Y apresan al pelotero de las estrellas, Huirfin Obispo, por violentar el toque de queda. Huirfin Obispo, por violentar el toque de la noche, huirfin obispo 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 de la noche, huirfin ob Los titulares de La Romana al Día llegaron a ustedes gracias al auspicio de Herplus, La Romana. Bueno señores, que interesantes como siempre, los titulares cargados de muchas informaciones. Así es, recuerden que los titulares llegan gracias al auspicio de los productos Herplus, La Romana. Producto 100% natural para tu cabello. Vamos de inmediato a iniciar con la primera información, y es que la Dirección Regional Este de la Policía informó que uno de sus miembros fue atropellado durante el toque de queda por un motorista para evitar ser arrestado. Veamos esta información. Saludos en nombre de nuestra Policía Nacional. Como siempre, compartimos los resultados del toque de queda por la vida y los operativos realizados para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Durante este fin de semana, pues lamentablemente quedaron detenidos un total de 200 personas en toda la región este durante el fin de semana, los días viernes, sábado y domingo, por no cumplir las medidas del Poder Ejecutivo y las autoridades sanitarias. También se realizó un amplio operativo en toda la región aquí en esta ciudad de La Romana. Una gran cantidad de bocinas fueron incautadas, las cuales pues estaban llevando contaminación sónica y llevando en tranquilidad a la ciudadanía. Las mismas se encuentran aquí para ser puestas a disposición del Ministerio Público para los trámites legales correspondientes. Además, está el Departamento Antinarcóticos cumpliendo para combatir el microtráfico durante este fin de semana en los sectores de Villanazaret, Villaverde, Los Maestros, también el sector del Picapiedra, junto con el Ministerio Público en Villaverde, como mencionamos, junto con el Ministerio Público, la Policía Preventiva y la Unidad de los Topos, incautaron en diversos puntos de venta de sustancias controladas la cantidad de 820.6 gramos de distintas sustancias. También tres teléfonos celulares y una escopeta calibre 12 y dinero en efectivo, como también en Higüey se pudo decomisar varias plantas de marihuana, las cuales estaban sembradas en un sector de mata mosquitos, del hoyo de Friusa, las cuales también fueron puestas a disposición del INACI. También informamos que nuestros agentes policiales aquí nos pusieron a disposición de la justicia, la cual sucedió un hecho en el día de ayer donde un miembro de la unidad Topo resultó lesionado en una pierna por tres personas en el sector de Sabica, cuando intentaba evitar que escaparan en motocicletas en medio del horario del toque de queda. El alistado Anderson Miguel Cabral fue llevado a un hospital de urgencias a ser embestido por estos elementos que se desplazaban a gran velocidad para evitar ser apresados. Pues estos elementos fueron identificados como Cristian Sosa Rodríguez, Luis Alejandro Ricardo y Luis Enrique Montillas Ramírez, quienes atropellaron al mencionado en un hecho ocurrido en el mencionado sector. Los jóvenes se encuentran detenidos para ser sometidos a la acción de la justicia. En otro orden informamos que en Igüey fueron recuperadas 143 barandas de seguridad de la carretera Igüey. Esto se realizó mediante una labor de inteligencia donde se lograron recuperar las 143 barandas de metal de seguridad propiedad del Ministerio de Obras Públicas, que estaban instaladas en la autopista del Coral, sustraídas en fecha, en mayo, el día 5, perdón, de este mes del presente año. Las mismas fueron entregadas de manera voluntaria por un ciudadano, quien confesó que las mismas se le había vendido el nombrado confesor Calderón Muñez, alias Orjito Tabla, quien se encuentra prófugo y se activa su localización. Pues hacemos un llamado a la ciudadanía de colaborar con las medidas establecidas, ya que nuestros agentes policiales continuarán con amplios operativos para garantizar la paz, la convivencia pacífica y preservar la vida de todos. Gracias por acompañarnos. Bien, ahí ustedes han podido ver el informe de la Regional Este de la Policía con su vocero, Raiza Núñez, informando sobre varios hechos ocurridos en la región este y también aquí en La Romana, que parte de la región. Bueno, Nancy, eso es así. Otra información concerniente al toque de queda, y es que un video colgado en las redes sociales muestra como ciudadanos, en hora de la noche, violentan las disposiciones sanitarias, en la calle Guido Gil de esta ciudad de La Romana. Míralo aquí, te iba pasando por aquí, por la Vido Gil, mira cómo está es. Míralo aquí, como que el demonio está bañando. Ni los vehículos, voy a cruzar. Míralo aquí, no, 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 no. Míralo aquí, no, 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 no Así estuvo este fin de semana, señor, este sector en Villaverde, en la calle Guido Gil. Mire cuántos ciudadanos irresponsables. No apareció ninguna patrulla de la policía por el lugar. Mire cómo están todos estos ciudadanos en la operación, divirtiéndose, ¿verdad? Ellos le llaman divertirse, pero después, cuando vienen los problemas que ellos llevan a su casa con sus viejitos que están en su residencia, que no tienen que ver con la irresponsabilidad de ustedes, entonces luego se lamentan. Que en la mayoría de los casos, estos jóvenes que salen a la calle a botar el dinero, Manuel Peralta, tienen hasta que mantenerlo en sus hogares. Es así, los padres tienen ello, están tomando cerveza, fumando, y los padres hasta la cena deben devolgarle. De verdad es que aquí hace falta, no estos operativos que hace la policía por fiebre por un momento, sino es que se esté permanentemente desplazándose por la ciudad para que acciones como estas no se estén dando. Vamos a continuar con la siguiente información, y es que un joven de esta ciudad de La Romana denunció que fue víctima de robo de identidad. Veamos. Saludos, muchas gracias, y es que continúa siendo un dolor de cabeza el robo de identidad para la mayoría de empresarios que se dedican a las ventas de celulares a través de las redes sociales. Ya hace unos largos meses vamos para Onay en esta terrible situación que hemos sufrido a través de una supuesta venta por Instagram, después me mandan al WhatsApp, entonces ahí me sustraen mis datos, y gracias a Dios no le deposité dinero, que también me hubieran robado dinero también. Pero lastimosamente me robaron mi identidad, que fue más comprometedor. Es este el caso del joven Natanael de Rosario, quien alega temer por su vida y le hace un llamado a las autoridades para que detengan este flagelo, ya que algunos clientes o personas que le han robado su identidad a veces piensan que le han depositado dinero sin que este reciba el mismo, ya que ha sido víctima en muchas ocasiones de robo de identidad. Estamos utilizando mis datos para sustraer depósitos de celulares, ofrecen trabajos en las redes sociales, también tienen alquileres de villas, muchas fachadas falsas que utilizan y envían mis datos personales para darle credibilidad a sus malversaciones que hacen a través de las redes. ¿Se ha dirigido tú a los organismos correspondientes, sea delito electrónico o cuál es el paso tu hablado? Claro que sí, nos hemos dirigido a la Fiscalía en primer lugar, desde el primer caso que nos surgió, nos dirigimos a la Fiscalía. Allí en la Fiscalía hicimos la denuncia que ya está plasmada desde el 6 de junio, que fue donde explotó el primer caso. Y ahí en adelante nos hemos trasladado al DICAT, que nos corresponde dirigirnos ya en los próximos días a Santo Domingo Nueva Vez, a darle el seguimiento formal. Y ya hemos hablado del cibernético de acá, de Bávaro, Punta Cana, y ellos le han dado el seguimiento y seguimos tratando de dar con el paradero de estas personas. De nuestra parte es todo lo que tenemos en cuanto a esta información, directamente desde la ciudad de La Romana, Má, con el Peralta. Bien, señores, ahí está. Mire cómo este joven ha sido víctima de robo de identidad en múltiples ocasiones. Y es algo que se está dando con mucha frecuencia en este país. Y las autoridades que tienen que ver con esto, lo vamos a decir las autoridades competentes, porque competentes no están siendo, no hacen nada. Aquí hay que hacer un alto ya. De verdad que las redes sociales son sumamente importantes. Se han convertido en parte ya de nuestra vida, de nuestra herramienta de trabajo. Pero, señores, hay que hacer algo con esto, porque es que cualquiera tiene acceso a las redes sociales. Cualquiera tiene acceso a hacerle daño a otros sin que haya un régimen de consecuencia. Eso es así, Nancy. El mal manejo que se le está dando a las redes sociales sin un régimen de consecuencia. Este joven, Nathanael de Rosario, ya ha sido víctima de amenaza, incluso de agresión. Han ido ya a su propia tienda a golpearles, porque a robarle su identidad. Ellos escriben, depósitame que tengo el último alfón, que tengo el último guagüe, lo que sea. Entonces, cuando van y le depositan, piensan que este joven ha recibido ese dinero. Que él es quien está y no es él, es alguien que está usurrando su identidad. Ah, caramba, Dios, cuántas cosas en nuestro país. Y es lo que usted dice, ni una autoridad competente. Bueno, señores, continuamos con más información. El presidente de Azoprocales, el señor Celestino Rijo, habla sobre la visita que realizó el ministro de Turismo, David Collado, a la playa de Caleta. Celestino, como presidente de Azoprocales, de la playa Caleta, de los caseteros, los dueños de negocios, la visita del ministro de Turismo. ¿Cómo usted la valora aquí en Caleta? Muy positiva, 100%, excelente. Estuvimos la oportunidad de conversar con él. Fue un poco rápido, pero sí conversamos con él, ¿verdad? Todo aquí el... ¿No hubo traba para usted conversar con David Collado? No, 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 jamás. Al contrario, una persona muy abierta. Sí, 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 muy positiva. 100%, excelente. ¿Lo tomó en cuenta los dueños de negocios aquí? Sí, señor, conversó con todo el mundo de una manera muy abierta, diáfana, muy bien, muy conforme con él, excelente. Primera vez que hubiera un ministro de Turismo a la playa Caleta. ¿Tú sabías eso? Vuelve y repítame eso. Primera vez que hubiera un ministro de Turismo aquí a la playa Caleta. ¿El ministro anterior nunca vino aquí a la playa? No, no, ninguno, ninguno. No, no, ni autoridad de ninguna. Nada que ver. Este sí vino acá. Y la verdad es que se llevó de buena impresión de aquí. Nos comentó que tiene un gran potencial a desarrollar. Claro que sí, que lo tiene. Es que la playa Caleta está en el casco urbano de La Romana. En el casco urbano. Aquí tú puedes venir a pie. Y las plazas comerciales más principales están cerca. El aeropuerto, el puerto, todo. La verdad es que la playa Caleta está en una situación gráfica privilegiada. Una isla yacente. O sea, todas las condiciones para desarrollar. Y él se llevó de buena impresión. Los trabajos ya se iniciaron de nuevo. Le hicimos algunas peticiones. Nos dijo que tenía que reunirse con el presidente de la república. Las peticiones que le hicieron, ¿se puede tocar alguna de esas? Claro que sí, ¿por qué no? Eso es de dominio público. Claro. Y creo que el alcalde de aquí también hizo una petición sobre el asunto de las aguas negras de aquí. Y como tú sabes que es una inversión muy grande, ¿no? Y en fin. Y ojalá, él dijo que sí, que lo va a tratar con el presidente. Y ojalá se haga porque necesitamos del turismo. Definitivamente. El llamado que usted le hace a los moradores, la romana, para que vengan a la playa Caleta. A consumir el producto. Claro que sí, que nos sigan apoyando. Nosotros aquí estamos tratando de mejorar un poco acá el asunto del parqueo de atrás. Pero yo pienso que eso con el tiempo se va a mejorar bien. Claro que sí, que vengan todos. Aquí está su playa, la playa de nosotros. Así es. ¿Con quién hablamos? Con Celestino Rijo. Chao. Muchas gracias. Bien. Bueno, señores, ahí está esta información. Don Celestino Rijo siempre luchando por el bienestar de Playa Caleta. Presidente de esos locales ambistas ya porque usted sabe que siempre vuelven y lo reelegen porque el hombre lo hace bien. Y si usted lo hace bien, merece seguir. En eso está. Enhorabuena. Así es. Continuamos. Y es que el ministro de Educación, Roberto Furcal, visitó la zona este y dijo que el año escolar marcha pese a las dificultades. Veamos. Forma parte de un recorrido general que estamos haciendo por todo el país, visitando todas las direcciones regionales, conversando con las autoridades del Ministerio de Educación, con los directores regionales, los equipos de las direcciones de distrito, los directores de centros educativos, para supervisar personalmente y pasar balance a la marcha del año escolar, que como ustedes saben, transcurre bajo la estrategia Aprendemos en Casa. Que es parte del año escolar 2020-2021. Durante estas visitas, estas reuniones que hacemos, recibimos las informaciones y los balances de cómo va la participación de los estudiantes, de la presencia de los profesores en sus escuelas, del seguimiento a las clases, de las tareas que dejan los profesores nacionales a sus estudiantes y del seguimiento que los profesores de cada grupo de estudiantes deben dar. De manera que de eso se trata, de un recorrido institucional procurando llevar día a día la marcha del año escolar 2020-2021, que como todos ustedes saben, la estamos haciendo bajo la modalidad de educación a distancia. A propósito, ministro, no cabe dudas de que se ha hecho un gran esfuerzo para salvar este año. Sin embargo, la falta de equipos etnológicos, personal docente y la conectividad han sido grandes dificultades para que los estudiantes puedan aprovechar los contenidos. ¿Qué están haciendo ustedes como autoridades para reducir esa duda? Bueno, el día que presentamos el plan, el 24 de agosto, conocíamos esas dificultades. Precisamente las características bajo las cuales se lleva a cabo el plan tienen que ver con esas dificultades que identificamos cuando planificábamos. Dijimos, claro, que tenemos un país con grandes brechas sociales acumuladas, brechas de conectividad, brechas de posesión de equipos tecnológicos, brechas de energía eléctrica, brechas económicas también, brechas cultural y brechas social. Es un país con grandes desigualdades. Y la intención del gobierno del presidente Luis Abinader es garantizar educación para todas las personas. Por eso, como no teníamos dotación, acceso a internet en todas las comunidades y todos los estudiantes, como no todos disponían tampoco de un dispositivo tecnológico, es que hemos armado esta modalidad multimedios que combina los impresos a través de los cuadernillos, la radio, la internet y la televisión, de tal manera que allí donde un medio no pueda llegar, pueda llegar otro tipo de medio para garantizar, como lo hemos hecho, que todos los estudiantes tengan acceso a la educación y obviamente que esa educación sea divertida, entretenida y profundamente de calidad. A todo el país lo que ocurre es que es un proceso paulatino. Acabamos de lanzar una licitación nacional y estamos gestionando también adquisición internacional a través del programa de las Naciones Unidas y en la medida que esos equipos vayan llegando al país, iremos dotando a las regiones, a las regionales, a los distritos y a todos los estudiantes. Con la ayuda de Dios, vamos a garantizarles que oportunamente dispongan cada uno de sus equipos. Bien, ahí ustedes escucharon el ministro de Educación, Roberto Furcal. Qué bonito habla, cuánta teoría, señores. Excelente en lo teórico. Ahora vamos en la práctica. Lo que está ocurriendo con las clases virtuales, con las clases a distancia, sería bueno escuchar el sentir del pueblo, a ver si opina lo mismo y de muchos profesores, de muchos docentes, a ver si hablan tan bonito como él se expresa. Eso es tan bonito, Nancy, de las aplicaciones o las plataformas que se están utilizando. Ahora le dicen a Feli Sánchez, porque el estudiante loco puede entrar a su clase y la plataforma ni matado quiere abrir. Esto es un asunto fuerte, pero para él todo es el jardín del edad. Así, y muchos padres irresponsables que no están cumpliendo como se debe, no están supervisando a sus niños, a ver si están atentos a recibir las docencias. Y súmele a eso también muchos profesores irresponsables, que usted lo ve, que ellos están ahora, están mejor que nunca, Manuel Peralta, porque ahora ellos están tomando mucho, no vamos a decir a generalizar, pero hay muchos que están tomando la cosa muy suavecito y a Dios que reparta suerte. Nosotros continuamos diciendo que no era este año, todavía no estábamos en tiempo de iniciar un año escolar en la República Dominicana. Quisieron iniciarlo así, pese a todas las consecuencias que nos exponíamos. Ahí usted deberá los resultados. Vamos a ver cómo terminamos. Eso es así, Nancy. Mientras que de su lado, el presidente Luis Abinader solicita al Congreso Nacional 45 días más de estado de emergencia. Vamos a ver esta información. El presidente Luis Abinader solicitó un nuevo estado de emergencia por 45 días al Congreso Nacional para controlar los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus en el país. La solicitud del presidente fue depositada en la Cámara de Diputados. Este 3 de diciembre vence el actual estado de emergencia. República Dominicana vive bajo estados de emergencia para contener la pandemia desde el 18 de marzo pasado, cuando el entonces presidente Danilo Medina lo pidió al Congreso Nacional. Se espera que la solicitud presidencial sea conocida en la sesión de la Cámara de Diputados, pautada para este miércoles 25 de noviembre. En caso de aprobarse, los dominicanos vivirían bajo estado de emergencia hasta el 2021. Bueno, señores, ahí está el presidente Luis Abinader solicita 45 días más, porque ustedes saben que esta situación cada día más va de mal en peor. Y la muestra está en otros países. Ustedes pueden observar todas las medidas que se están tomando en otros países y aún así los casos continúan en aumento. Imagínense acá que no se está tomando ningún tipo de medida, cuando los dirigentes políticos son los primeros que no respetan nada. De hecho, la jovencita esta, no sé bien el nombre, pero ella es... La perversa. Se denomina la perversa, se hace llamar en la música urbana, en medida drástica le quieren implementar a ella. Con este desafío a las autoridades, que no estuvo nada bien, la acción que ella tomó. Pero es que aquí debe de ser para todo, Manuel Peralta, las leyes deben de cumplirse para todo por igual. Porque recuerden lo que ocurrió con lo que estaba en la fiesta clandestina aquella, que apresaron algunos exponentes, así mismo de música urbana, no ocurrió nada. El mismo expresidente Leonel Fernández se ha burlado de las autoridades realizando actividades multitudinarias y nada ocurre con él. Entonces, ¿en qué estamos? Con unos sí, con otros no. Aquí debe de ser para todo por igual. Vámonos a una brevísima pausa y luego regresamos con más información. ¡Oh, oh, oh! La Romana al día y Santa Claus te desea una feliz Navidad! Ahora pasarla en familia es disfrutar de la mejor comida. Restaurante Marlin Azul, con ambiente al aire libre. Buenas atenciones. Restaurante Marlin Azul, para información y reservaciones de la calle principal, número 14, Playa Caleta. Llama ahora. Restaurante Marlin Azul. Para estar informado, cada mañana la Romana al día, con un compendio de noticias locales, nacionales e internacionales. Entrevistas, comentarios, análisis y deporte. Comunícate con nosotros llamando al 809-858-1048. La Romana al día, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, por Puerto TV, Canal 8 de Aster. Gracias por permanecer en sintonía en este su programa La Romana al día. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook, en YouTube y en Instagram. En YouTube nos buscan como Cazadores La Romana o La Romana al día. Y suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones y compartan los programas. Vamos de inmediato a felicitar a nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. ¡Qué bien! ¡Felicidades para todos nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy! El día de hoy deseando que Dios le dé larga vida y mucha, pero mucha salud. Y vamos a felicitar de una manera muy especial a la joven Leida Ávila, que está de cumpleaños y su cuñada Jocelyn la está felicitando y todo el equipo de La Romana al día. Así es que Leida, mi amor, que Dios te dé muchísimos años más, acompañado de mucha salud. Así como también vamos a felicitar de una manera muy especial al señor Claudio Antonio Hernández, que está de cumpleaños en el día de hoy. A él y a todos nuestros seguidores le estamos deseando muchísimas felicidades. Y vamos a invitarlos a todos a celebrar el cumpleaños al restaurante Marvin Azul en Playa Caleta. Allá usted no se va a arrepentir. Usted la va a pasar súper si se está casando, si tiene cualquier actividad, si está de cumpleaños, restaurante Marvin Azul. Allá recibirá las finas atenciones de don Celestino Rijo, de su hija Michelle y de todo el personal. Disfrute su cumpleaños junto a su familia porque es una sola vez al año. Bueno, señores, continuamos con más información. En esta ocasión, la primera dama no está de acuerdo con la flexibilización al toque de queda. Es la primera dama de la república estuvo de acuerdo inicialmente con la flexibilización en las medidas restrictivas por el COVID-19, pero explica por qué cambió de opinión en este momento. Yo entiendo que debemos mantener el toque de queda. Raquel Arbaje dejó clara su postura a una solicitud hecha por organizaciones del comercio y del transporte para que el gobierno disponga el inicio del toque de queda a la medianoche, los días festivos de Navidad y Año Nuevo, y no a las 7 como ahora. Lo entiendo que debe mantenerse. Si hay alguna flexibilización ya lo tomarán, lo informarán en algún momento determinado, pero cómo va la situación, cómo el gobierno ha trabajado para mantener. Si nos fijamos en los países que van en avanzada, o sea que tuvieron el virus primero que nosotros, están hoy cerrando. Se basó en la experiencia de Estados Unidos y países de Europa, donde la reapertura de actividades masivas provocó aumento en los contagios con el letal virus que obligaron a volver a los controles iniciales. La primera dama asistió a una misa conmemorativa del 42 aniversario de la fundación del Conani en la Catedral de Santo Domingo. Insistió en su preocupación por la violencia de género y los feminicidios con casi 50 víctimas en lo que va del presente año. Todas las políticas públicas que tienen que estar concatenadas y unidas. Trabajar en valores, trabajar con la sociedad civil, las iglesias, trabajar con las entidades como el Conani, Ministerio de la Mujer. Esto es algo que para nosotros comenzar a ver resultados. Tiene que haber un poco de mano dura. Noviembre es el mes de la familia y de la lucha por la no violencia contra la mujer. Ese y la protección de niños, niñas y adolescentes son ejes medulares de la política social del gobierno del presidente Luis Abinader, dijo la primera dama Raquel Arbaje. Bueno, señores, ahí está esta información. Así es, y continuamos. Y es que detectan casos de COVID-19 en Escuela del Gran Santo Domingo. Vamos a ver. Al menos tres profesores del Liceo José Francisco Peña Gómez en Los Girasoles han resultado positivo al coronavirus, por lo que este día el Área 6 de Salud Pública realizó pruebas a más de 40 maestros y a todo el personal administrativo. Los docentes que forman parte del centro manifestaron su temor por posible contagio de COVID-19, aunque aseguran no presentan síntomas. Tenemos un profesor, el cual nos notificó que la esposa de él trabaja en una empresa, y en esa empresa salieron siete personas con COVID-19. En tal sentido, ella le contagió al profesor. Luego entonces hay otra maestra que nos trae una licencia médica porque se sentía algunos síntomas. Procedemos a transmitir la licencia médica y luego sale positiva. Igual con otra licencia médica, le recomendamos que se quedara en la casa. Sale positiva. Y también la hija de ella que maestra aquí. Pero no sabemos si fue aquí o si fue en el medio ambiente donde estamos circuncitando todos. No estamos seguros que sea aquí porque solamente esas personas están contagiadas. Otro centro educativo que alegadamente también presenta maestros infectados con el virus es el Liceo Unión Panamericana en el Ensanche Miraflores en el Distrito Nacional. De acuerdo con informaciones, un profesor con diabetes como comorbilidad resultó positivo al COVID-19 y se encuentra hospitalizado. Asimismo, se espera que en los próximos días este centro sea intervenido por las autoridades. Luego de la intervención del Centro Educativo de los Girasoles, se iniciará un proceso de higienización de acuerdo con los encargados del plantel. Hasta el momento es todo lo que tengo. Yo retorno a los estudios. Bien, señores, ahí está. Estos son los resultados de cómo está la situación en el país. Y esto es a los maestros que están impartiendo la docencia de manera virtual y a distancia. Imagínense si hubiese sido de manera presencial. Y aún así hay padres que están exigiendo de que se abra la clase de manera presencial. No sabiendo el régimen de consecuencias, lo puede venir. Así es. Incluyendo artistas, protestando, señores, para que le permitan realizar sus actividades, sus fiestas. Quieren ya que se abra todo el país. De verdad es que es increíble. Todavía hoy en día hay personas que dicen que ellos no han tenido ningún tipo de medida, que ellos no creen en esto. Todavía hay personas, sí, como a ellos no les ha tocado, tal vez no se les ha muerto a alguien querido, algún familiar cercano. Por eso actúan de esta manera. Bueno, Nancy, la Policía Nacional apresó al pelotero de las Estrellas, Wilfim Obispo, por violentar el toque de queda. Pero es que él se bajó un muchacho y le dijo al policía que se mueve. Y tú y tú se bajan con la pintora. No, no, no. No, no. mira ahora mira ahora mierda mierda una escopeta de la guagua loco MISTIYO tomalo así mismo tirale MISTIYO tira MISTIYO tira oye que tira mISTIYO tira mISTIYO no te dejan pegar mISTIYO mira ahora mira ahora suelta 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 no tinc loco culero oưa ue 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 ¿Sabe qué pasa? Que lo hacen atento, atento a la representación de los días. ¿Sabe qué pasa? Que lo hacen atento, atento a la representación de los días. ¿Sabe qué pasa? Que lo hacen atento, atento a la representación de los días. Que andaba con ella en la motocicleta. Es un pelotero muy reconocido de este país. ¿Qué es lo que está ocurriendo? De verdad que aquí hace falta, señores, que haya consecuencias. De verdad que sí. Porque esta misma acción exhibida por este pelotero no es la adecuada. Hay que felicitar a los miembros de la policía por la paciencia obtenida. De verdad que sí. Pero como bien Manuel plantea, aquí el que tiene dinero se burla. Y es lo que ocurre con estos peloteros en la mayoría de los casos. Personas que vienen de la nada, que no están preparados. No todo el mundo está preparado para recibir mucho dinero. No es todo el mundo, señores. Aquí hay gente que se vuelve loco. No diga eso, que usted está bromeando. No, no le juego nada así. Si usted actúa de esa manera, si usted se ve con dinero. Es que no sé ni cómo actúe, porque yo nunca he tenido dinero. Es que eso está en la educación, en la formación que reciba el individuo. Y es que es así. Esos muchachos, la gran mayoría, vienen de familias, señores, con educación muy precaria. Y por eso se manejan de esta manera. Dice, hay formación en el hogar. Oigan, la humildad y la formación no tiene que ver con dinero. Que hay personas que piensan y dicen, una familia humilde, porque no vive en condiciones económicas precarias. Una cosa no tiene que ver con la otra. Humildad no tiene que ver con dinero. Hay muchas personas que tienen dinero y son humildes. O sea, que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Vamos a ver ahora las internacionales al día. La Romana al Día y Santa Claus te desea una feliz Navidad. En Hair Plus La Romana tenemos todas y cada una de las soluciones que necesitas para el acondicionamiento, cuidado y crecimiento de tu cabello. No importa tu necesidad. Caída, caspa, grasa, cabello reseco y opaco. Cabello estancado y que no crece. O si simplemente quieres definir tu melena trizada. Tenemos lo que buscas. Visita nuestra tienda en el edificio Teresa Marcelo 4, sector INVI. O contacta a nuestra líder de ventas Alejandra Polanco al 829-669-9256 para brindarte un servicio como solo Hair Plus lo sabe hacer. Para estar informado, cada mañana la Romana al Día con un compendio de noticias locales, nacionales e internacionales. Entrevistas, comentarios, análisis y deportes, análisis y deportes, comunícate con nosotros llamando al 809-858-1048. La Romana al Día de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por Puerto TV, canal 8 de Aster. Bien, estuvimos viendo las internacionales al día, Manuel. Ayer me reclamaron porque no saludé a nuestra gente. Así es que hoy vamos a dar nuestros saluditos al día. Vamos a saludar de una manera muy especial al joven Francis que nos ve. La gente allá de Solution Print, que nos ven siempre. No es a ti, Francis. Francis cree que es a él. No es a ti, es Francis, el maestro allá en Solution Print. Así como también a nuestra amiga Nelly Báez Carto, Ángela de Frías, Melania Santana, Ismauri Mercedes, Heriberto Ulloa, que no se pierde ni un solito programa. Lo que es Nelly Báez Carto, Heriberto Ulloa, y nuestra gente de Santiago de Chile, y Melania Santana, esa gente, señores, ya son del elenco de la Romana al Día. También saludo para Alba Lourdes Vargas, bueno, Yané y su esposo, Elías Castillo Montaz. Jugamos, saludo para Jugamos. Altagracia Matié, Carlos Leonor, Jacqueline, Jack Silva. También a las primas, Roberto, vamos a saludar a las primas de allá del Ceibo. Saludo para Andrea. Saludo para Enma. Saludo para Rebeca, que nos reportaron sintonía allá en el Ceibo. Y también para Xiomara Febles, que no se pierde este programa. Y para una amiga que siempre está activa, es nuestra amiga Chana, allá en las terrenas de Samaná, y su querido esposo, que no se pierde en la Romana al Día. Bueno, nada sin saludar a cada uno de los municipios del municipio de Villahermosa, específicamente excepto a los maestros. Saludar también a cada una de las personas del municipio de Guaymate, así también como en la colonia de Michi, a mi amiga Fátima y su esposo Monserrat, al igual que San Rafael del Yuma, mi amigo Domingo, Lorenzo Herrera, y su amada esposa Maribel. Así es, saludo para toda nuestra gente de allá en Guaymate TV, que retransmiten el programa para César, el hombre que está activo siempre con la Romana al Día. Así es que un saludo globalizado para todos nuestros seguidores, para todos nuestros amables televidentes que día tras día están atentos al programa. Y eso es así, Manuel Peralta, no es que dicen, yo lo veo y ven, ellos lo ven completito. Y nos envían los videos, ellos viendo el programa, para que nosotros, para tener una prueba de que sí, realmente nos están viendo. Nosotros agradecemos infinitamente esa sintonía y ese cariño de ustedes hacia nosotros. Nosotros también lo amamos a todos ustedes. Por hoy hemos concluido, mañana, si Dios lo permite, estaremos en una entrega similar a esta. Nancy Zorrilla, Manuel Peralta y todo el equipo de la Romana al Día, les deseamos que pasen un feliz resto del día. Bye, bye. ¡Gracias!